Esta es la historia La historia de un grupo de nuestros Que en cierta ocasión se les nombró para cumplir una misión Así como quien dice al otro lado del mundo Pero nadie, nadie se imaginaba que su viaje sería tan lejos Porque partirían de este mundo Para formar parte de las filas del ejército celestial La noticia sonó y sonó a lo ancho y lo largo de nuestro territorio E impactó en lo más profundo de nuestro ser De que ocho, ocho caipiles hermanos nuestros Que vivieron y mil cosas compartieron en este municipio de Poptú, Petén Fueron abatidos en un correcto combate Un 23 de enero del 2006 En la República Democrática del Congo En Garamba Park Y esta es su historia Adiós, adiós Adiós, adiós Muchachos, paipinos Adiós, adiós Adiós, adiós Se dice un amigo Adiós, adiós Le dice a su patria Adiós, adiós Adiós, adiós Mis bravos guerreros Adiós, adiós Y ahora se han marcado Ya nunca volverán Pero en estos corazones Jamás se olvidarán Vivan, vivan los caipiles Vivan, vivan los caipiles Vivan, vivan los coro Que coraje de los caros Representa con su patria un valor Ocho luceros Se han ido al cielo Se han ido al cielo A lograrlo Empezará Este es el alma De aquellos hombres De aquellos hombres Que no hay un polvo El cielo Nos guiará A estos hombres Nos recordamos Por su coraje Y aún negación Porque dejaron Un gran historia Llena de crucia Para recordar Adiós, adiós Adiós, adiós Muchachos caipinos Adiós, adiós 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 Adiós, adiós, mis bravos guerreros, adiós, adiós, adiós.